A lo largo de la Ruta del Sol Sector 2, hemos sido testigos del desarrollo de los programas iniciativas, vecinos, rehabilitar, movilidad segura, comunicar, y atención al usuario del Plan Social Básico. Estos mismos programas se empiezan a implementar en la transversal Río de Oro, Agua Clara Gamarra o Tramo 8 del Sector 2 de la Ruta del Sol. Cada uno de los cuales trabaja un aspecto específico, todos ellos dirigidos al trabajo con las comunidades. Tenemos un programa de atención al usuario, el cual se encarga de toda la parte de atención, aquellas quejas, reclamos, sugerencias que las comunidades tengan frente al desarrollo del proyecto y las obras que se vayan a ejecutar. Tenemos un programa Vecinos que está dirigido a trabajar con toda la parte comunitaria y lograr con las comunidades identificar aquellos posibles conflictos que se vayan a presentar o que se crean que se puedan presentar en el desarrollo de las obras. Otro programa de movilidad segura a través del cual buscamos generar una cultura vial a todos los vecinos y residentes de los sectores por donde trabajamos. Diferentes mecanismos se llevan a cabo para afianzar los lazos con las comunidades. Un programa de iniciativas en el cual está dirigido a trabajar directamente todos aquellos proyectos que se puedan dar en las comunidades y que redunden en algún proceso que genere impacto en las mismas comunidades a fin de mejorar condiciones de vida o calidad de vida de muchas de estas personas. Una herramienta de acercamiento comunitario que son las mesas de acuerdo, las cuales ya han tenido resultados en los años anteriores y en el año inmediatamente anterior. Los resultados de estos procesos se han optimizado en su totalidad. Tenemos el programa Rehabitar a través del cual se brinda un acompañamiento permanente desde el primer momento en que inician los procesos a aquellos grupos familiares que van a ser directamente requeridos o sus terrenos van a ser requeridos para el libre desarrollo de las obras. Y finalmente el programa de comunicar a través del cual canalizamos toda la información que se genera en torno a los procesos que adelantamos y llevamos la información de primera mano a las comunidades para que se enteren de todas las novedades que el proyecto va generando. Los procesos sociales que se llevan a cabo en los tramos ya construidos de la Ruta del Sol Sector 2 se mejoran para aplicarlos en la transversal y así mantener una excelente relación con las comunidades de Río de Oro, Aguachica y Gamarra. Aquí no lo estamos repitiendo, al contrario, estamos buscando acercamientos con las comunidades de áreas sensibles, digamos en Gamarra, con los afrodescendientes, los temas ambientales que son de un carácter eminentemente sensible y para nosotros de vital importancia. Ayudar al desarrollo de las comunidades hace parte de la construcción de este proyecto vial.